Y la lluvia cae tan fuerte en tu ventana Y se va a borrar con las putas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el suelo El que vino pasando y yo voy acelerando No quiero ser el amor Yo te busco Mejor de mi asiento Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Con el que estás en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo siempre pensando en ti ¡Muy bien! Quiero saber si no te quedas ¡Gracias!